La información que merece el debate, los acontecimientos del mundo deportivo. Por supuesto, el béisbol de las grandes. De la NBA. El Napoli ayer. Y un esfuerzo defensivo. Corrió Fórmula 1. Serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica. Desde ahora, en Ultra 93.7, estamos abriendo el juego. Y entonces de vuelta con más en esta mañana. Innova Centro, para la construcción o remodelación de tu casa. Innova Centro, ¿dónde le encuentras todo? Una ferretería completa. Recuerda que tienes que ir a Wendy's. Sí. Para que tengas un buen día, llegó el nuevo croissant de Wendy's. Relleno de bacon, salchicha, jamón, huevo. Y su deliciosa salsa de queso suizo fundido en su nuevo y suave pan croissant. Comienza un buen día con el desayuno que te mereces solo en Wendy's. GT Radial. Experimenta el rendimiento. Tu neumático de confianza para todo camino. GT Radial, donde la tecnología y en la carretera se unen para un viaje seguro. Distribuye, Melo Comercial, Calle Moca, número 16, esquina José de Jesús Ravelo, Villa Juana. Oye, me... Era lo del escogido, para ampliarlo. Sí. Anunció que esta temporada promete y queremos que conozca sobre de ella. Van a hacer el miércoles en Galería 360 un fan fest para el lanzamiento de la temporada a partir de las 7 de la noche. A trío Galería 360 dice estaciones de MLB de show, mid and grid con jugadores. Véngase, van a compartir con los jugadores. Regalos y boletas para los fanáticos. Ofertas especiales en la tienda Sports City, que es la tienda que distribuye mercancía y está en 360. Y presentación de todas las novedades del equipo. Los 16 veces campeones. ¿Y se acercas, mamito? ¿Cómo se acercamos? ¿Pero son los 16 veces? ¿Por qué cada vez que hablamos de con ellos repites? Bueno, pero... El escogido, por cierto, ayer mostró un line-up que se hace interesante. Un partido de pretemporada, que debe ser uno de los últimos ya, de cara al inicio de campaña. Déjame verlo por aquí. Me parece que me lo... Aquí está. Méjalo aquí. Señor Stop, Erick González. ¿Le gustó ayer? Le gustó ayer. Segundo bate, Junior Lake. Tercero bate, Junior Caminero. Prospecto al equipo de Tampa, quien participó con el equipo en Liga Grande. Blaine Cream, primera base y cuarto bate, José Marmolejos, Left Field y quinto. Sexto, Adeline Rodríguez. Séptimo, Fran Mil Reyes. Octavo, Joseph Rosa. Y receptor, él también refuerzo, Jesús Sucre. Segundo, tercero, cuarto y quinto, peloteros nuevos del escogido. Sin temor a equivocarme, es el mejor line-up que ha tenido el escogido para comenzar la temporada probablemente desde hace más de 10 años. Incluyendo los años que fueron campeones. Por supuesto. Incluyendo los años, los 3 de 5. Sí, y eso que ahí no estaban jugadores que se supone que Fran Ben Pimentel no jugó ayer, por ejemplo, que puede ser un pelotero. El Asensio, que también pertenece al escogido, ¿verdad? Ahora, no estuvo ahí, hay un grupo que llegó vía la agencia libre, que es un grupo que debe de marcar una diferencia con relación a años anteriores que había debilidad. Mira, Wendell Rijo, que también llegó. Wendell debe de ser un infil titular del equipo. Sí. Ahí también está Francisco Urbaez, que no jugó el año pasado y que en su primera temporada, que fue la antepasada, dio buenos indicios como jugador. Oye, a diferencia de otros años, para el inicio de esta temporada, yo veo una buena población en varias posiciones de los leones del escogido. Ah, me dice por aquí Juan Baez, que le faltó lo más importante de la actividad del miércoles del escogido. En 360. Animación de Juan Baez. Ah, pero tremendo. Y Darling. Nuevo talento de la animación de la República Dominicana. Tres años ya en eso. No es tan nuevo. No es tan nuevo, lo que pasa es que es muy joven. Lo que pasa es que se le ha dado querer muy rápido. También. Sí, Juan. Mucho talento. Claro, y Darling, que también es muy bueno. Va a man y robin. Darling pica mucho, eh. Michael Sol. Eso está bien. Está en un programa en la mañana. Sí. Darling, ¿verdad? ¿En la mañana o al mediodía? No, en la mañana. En la mañana. En la mañana. Ahí está. ¿Cómo que se llama? Aló, cártir. Párate ya. Párate ya. Está con Pamela, Darling. El programa de Pamela. Ah, sí. ¿Ustedes fueron por allá? Sí. ¿Y cómo le fue? Bien. Ah, qué bueno. No fue bien, no fue bien. Ahí estuvimos con Stanley, Javier y Laura. Ayer, el equipo de Filadelfia arrancó a hacer su lío. Ya yo tengo hasta cariño a los Phillies. Me caen bien. Oh. Sí, me caen bien. Los Phillies le ganan a Arizona su primer partido. Y como siempre, Bryce Harper metido en el medio. Harper la sacó temprano. Luego dio un sencillo remolcador. El equipo de los Phillies contó también con el bate de Nick Castellanos. Y de esta manera ganaron su primer encuentro cinco carreras por tres ante el equipo de los D-Bucks de Arizona. Tres cuadrangulares entre Swarper, Harper y Castellanos. Castellanos dio el quinto de esta post-temporada. Harper dio el cuarto. Oye, en el castellano hay que tomarlo con un aparatrapo. ¿Tú has visto un niño que es fanático de castellanos? Cada vez que él le ha honrón lo celebra de manera particular y lo enfocan. Si hay un niño que va al estadio que es fanático de castellanos. Harper ayer dio sencillo remolcador en el encuentro por la causa de Arizona. Gerardo Perdomo conectó a Honrón. Uno de dos carreras. Gerardo ha estado ahí presente en toda esta post-temporada. Y bueno, el primer encuentro lo ganan los Phillies. Zach Wheeler. Intratable. Seis entradas, tres hits, dos carreras limpias, ocho ponches. Salva Kimbrell con una entrada de un ponche. Y así los Phillies ganaron este primer encuentro de la serie de campeonato. Y entonces, Texas. Lo que yo también creo, así como yo entiendo que es bueno tú ver dinastías. Así también tú quieres verlas caer. Texas le gana a Houston. Un segundo partido en la casa de los Astros. Y ahora se van hasta Arlington con ventaja 2-0. Complicado, ayer. Oye, qué juego más tenso ese de ayer. Ramón Valdez se metió en un problema el mismo. Le han entrado en esta post-temporada. Pero tú sabes que ayer, ayer... Pero la verdad es que decíla, que todos no quieren decíla. ¿Tuviste lo que le pasó ayer en el primer inning? Sí, sí, pero le han entrado. Ok, pero oye, ayer en el primer inning no le hicieron contactos fuertes. Lo que pasa es que él se metió en el lío él mismo cuando le dieron un batazo corto donde él. Y la botó. Tiró mal, la botó. Ahí anotaron varias carreras. Después de ahí, se le vino la casa abajo y le hicieron cuatro limpias. Cinco, cuatro limpias, dos y dos tercios. No le ha ido bien en la post-temporada a Fran Belvaldez. Y ese equipo de Texas le está complicando la vida a un equipo que salió favorito ante Texas. ¿Quién dio a Texas favorito contra Houston? Yo dudo que mucha gente haya dado favorito a Texas contra Houston. Ah, sí. Y en el día de ayer, el equipo de Texas coloca la serie 2-0 en una serie que se va a jugar en Texas completa, ¿verdad? En el estado. En el estado, sí. Pero ahora van para la casa de los rancheros. En Arlen, Arlen. 2-0 a favor del conjunto de los rancheros de Texas. Ayer tiró otra vez Nathan Eobaldi, que ganó su tercer juego de la post-temporada. Seis entradas, tres limpias, nueve ponches. Ayer tiraron bien los dos abridores porque por el otro lado, la serie de la Nacional, tiró muy bien Zach Wheeler. Seis de dos limpias. Mire, hermano, usted me puede decir lo que usted quiera de Mike Trao. Que Mike Trao es el mejor pelotero. Que es el que más condiciones tiene. Pero yo no creo que haya mucha gente que le guste ver jugar más a Mike Trao que a Bryce Harper. A Bryce Harper, mi caso, me agrada mucho más verlo en un terreno de juego jugar que a Mike Trao. Lo digo porque hubo una comparación en algún momento. Una comparación intensa entre esos dos peloteros. Ayer Harper cumplía años. 31 años. Y cuando la sacó, hizo la seña de 31. Y sopló la velita y todo. Cuarto pelotero que conecta a Honrón en post-temporada el día de su cumpleaños. Tú sabes que Bryce Harper era el pelotero que la Gran de Liga necesitaba. No era Mike Trao. No era Mike Trao. El carisma. Era el blanco. El blanco que revivió la pelota para los norteamericanos. Lo que pasa es que llegó Trao y le sacó la milla por mucho. Pero Mike Trao está carente de carisma. Siempre ha sido un jugador más bajo perfil. Bryce Harper te perrea. Bryce Harper te habla. Bryce Harper te celebra. Y muestra mucha actitud en el terreno. Ayer Jordan Álvarez la sacó. El primero contra el distrito de Ovaldi de 420 pies. Y luego el segundo salió a 110 millas por hora. Se lo da a Chapman. De 385 pies. La realidad es que Álvarez es una fuerza brutal. Lleva ya 6 honrones en 6 partidos de post-temporada que llevan los Astros en esta campaña 2023. Llegó a 11 en su carrera de post-temporada. Más cuadrangulares en su primeros 6 juegos de post-temporada. En estos primeros 6 juegos. Jordan Álvarez es tanto empatados con 6. Beltrán dio 5 en el 2004. Todo el mundo recuerda ese 2004. Y Griffey dio 5 en el 95. Ah, y Juan González dio 5 en el 96 en 4 juegos. Sí. Esos fueron sus primeros juegos de post-temporada. Uno detrás de otro, ¿verdad? Me dicen por aquí que el que celebra es el hijo de castellanos. Ay, está. Siempre lo enfocan. Ah, qué bien, qué bueno. Y el niño obviamente está muy contento. Es como los hijos de Maya, que también hacen su show. Y bailan muchísimo. Bailan chulos, sí. Chulísimo. Ya deben de estar aquí los hijos. Seguro. Como este calor nada lo apaga, vamos a refrescarnos con una cola real bien fría. Ay, sí. Disponible en 8 sabores y en diferentes tamaños. Para que elijas el que quieras. Refresca tu día, tu comida o tu coro con una cola real. Ya. El lubricante sintético líder del mercado es... ¡Móvil! El de última tecnología y con alto rendimiento es... ¡Móvil! El que extiende la vida útil de tu motor es... ¡Móvil! Todos esos beneficios lo da móvil. Hacemos la pausa comercial. Usted quédese ahí. No se mueva. Vamos. Escuchas Abriendo el Juego por Ultra 93.7.